hoy les muestro mi secreto para aclarar la piel y para eliminar esas manchas y marcas de acné que me quedaron de la adolescencia ok si tienes acné marcas de acné o quieres aclarar la piel esta mascarilla te la súper recomiendo 100% hazla ahora mismo aquí tengo miel esta miel está espesa porque yo la tengo en el refrigerador como está en un recipiente de plástico yo la pongo en el refrigerador cuando la miel está en un recipiente de vidrio si la mantengo afuera ok estoy utilizando una cucharada de miel el siguiente ingrediente es colágeno si no lo quieres utilizar no lo pongas pero te sirve mucho ponerlo en la piel para el anti envejecimiento así todavía estés muy joven te ayuda mucho que lo empieces a utilizar en tus mascarillas ok voy a poner media cucharada de colágeno puedes poner media cucharada todavía menos de media cucharada con un poco que pongas y si es líquido con un chorrito nada más el último ingrediente es clorofila aquí tengo esta clorofila rebajada con agua es buenísima para el acné las marcas de acné las manchas la clorofila la súper recomiendo ok entonces ponemos una cucharada al igual si no la consigues utiliza solamente agua ahora vamos a aplicarla en nuestro rostro limpio en cualquier parte que la quieras poner pero tiene que estar limpio ok yo la voy a dejar aproximadamente 20 minutos y enjuagas con agua a temperatura ambiente los primeros 5 minutos que traes la mascarilla va a estar fresca en la piel entonces procuro utilizar algo en mi caso que la estoy me la estoy poniendo en la cara y el cuello me puse una blusa que pueda manchar una blusa playera una bata lo que guste espero que se pueda manchar ok igual no queda manchado ni nada pero no te vayas a poner la mascarilla con ropa con la que planea salir ese mismo día porque te puedes ensuciar pon manos a la obra y déjame en los comentarios desde donde ves mis vídeos ahora sí a relajarme un poco mientras reposo mi mascarilla nos vemos en un próximo vídeo bye chau no 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 Gracias por ver el video.